Buenas tardes, buenas noches, un ejercicio, ¿vale? Estáis aquí en Scratch. Archivo nuevo. Quiero que me probéis alguna extensión, ¿vale? Yo he probado traducción y texto a voz. Por ejemplo, el lápiz ya lo hemos probado, el sensor de vídeo, no sé que tengáis un portátil, no lo podéis probar. Voy a probar música. No digo que probéis música, elegí otro cualquiera, ¿vale? Voy a hacer qué. Eventos. Al hacer clic en este objeto, pero esto buscáis tutoriales y os enseñan. Me voy a música. Si sale música, no sale, no pasa nada. Tocar nota 60, ¿vale? Voy a ver. Le voy a dar. No, tocar nota 80, por ejemplo. Voy a coger otro más, espérate. Espérate. Venga, la manzana, ¿qué hace? Pues le doy eventos. Al hacer clic en este objeto, pues otra nota musical. Venga, ¿cuál queréis? La 60. Venga. Espérate, os voy a hacer una canción de reggaetón. Así de complicada son, ¿vale? O atún con pan, que no lo puedo hacer bastante rápido, pero es atún con pan, atún, todas son iguales. Que no hagáis este, que probad otro. A ver que hay más ahí por ahí. No hay mucho más. Así que podéis probar texto a voz, que os traduzca otro idioma, o el lápiz que haga otra figura. Yo tengo un vídeo de un programa que pinta a mano. El de música también está chulo. O traducir. El de música también está chulo. No. O웅. Bien. Así que sí.